1997. Después de 155 años, Gran Bretaña cede el gobierno de Hong Kong a China. Ahora el pueblo de Hong Kong gobernará Hong Kong. Esa es la promesa. Y ese es el inmutable destino. Al caer la medianoche, la bandera del Reino Unido es bajada por última vez. En el Daily Mail, Alan Macy. Ahora de verdad ha llegado el final. Unas pocas islas, demasiado pequeñas y pobres como para gobernarse por sí solas, pueden estar aún coloreadas de rosa en el mapa del mundo. Pero con la vuelta de Hong Kong a China, las luces del imperio se han apagado. Entonces, ¿cuál es el legado? El siglo XX presenció cómo el imperio británico alcanzó su más grande extensión y grandeza. Pero dos guerras mundiales debilitaron el poder británico. En tan solo 20 años, la mayor parte del imperio ha sido devuelta a su pueblo original. Muchos de los que sirvieron al imperio están orgullosos del legado que han heredado. La mujer de un diplomático, Joan Alexander, estuvo en África durante 10 años. Sé que la imagen popular de las antiguas colonias se intenta lavar de cualquier forma, pero no era tan malo. Verdaderamente creo que estábamos haciendo algo. Pensábamos que estábamos contribuyendo al futuro del país. La siguiente generación debería buscar a esos hombres y mujeres colonos que tienen mucha historia que contar. Porque les guste o no, ellos eran fieles a la bandera e hicieron su deber. Educación, tecnología, deporte, ley y democracia. Es todo el legado positivo del imperio. Los países de la mancomunidad que alguna vez oprimieron a los pueblos indígenas, están luchando por enmendar los errores del pasado. En 1992, el primer ministro de Australia, Paul Keating, reconoció el sufrimiento de los aborígenes. Tomamos a la fuerza su tierra natal y aplastamos sus tradiciones y costumbres. Trajimos las enfermedades y el alcohol. Cometimos los asesinatos. Robamos a los hijos de sus madres. Cometimos discriminación y explotación. Fue nuestra ignorancia y nuestros prejuicios. Pero el legado negativo del imperio británico aún causa la desgracia a muchos en las antiguas colonias. En 1947, Gran Bretaña pierde su más grande posesión, la India. Amitab Pal. Como acto final, antes de renunciar al control colonial, los británicos decidieron dividir la India. El resultado fue una catástrofe humana. La India independiente y Pakistán tienen que manejarse con este legado de partición. En enero de 2002, la gente huye atravesando la frontera. Mientras la India y Pakistán luchan por el control de Cachemira. Periodista británico, Peter Preston. Nueva Delhi e Islamabad están atrapados en un viaje en el tiempo a medio siglo atrás. Lo único que hay de nuevo son las cabezas nucleares que tienen en sus arsenales. Cachemira es la crisis más castigadoramente fútil del mundo. Después de 50 años, el caos que los británicos dejamos atrás, vuelve para atormentarnos a todos. 20 años después de la independencia de Rhodesia, Robert Mugabe encabeza un opresivo régimen en Zimbabue. Sus veteranos de guerra, algunas antiguas guerrillas de la guerra por la independencia en los 70, le arrebataron sus tierras a los agricultores blancos. La tierra es nuestra. No formamos parte del imperio británico. No somos una extensión de Gran Bretaña. Así que, señor Blair, quite sus manos de encima, por favor. Agricultora Kathy Backel, marzo de 2000. Docenas de granjas han sido invadidas por enormes multitudes, empuñando hachas y lanzas, gritando y cantando y exigiendo la tierra. Mi primera reacción fue huir, evacuar la granja. Pero, ¿cómo tomas la decisión de abandonar tu vida, tu hogar, todo por lo que has trabajado, todas las personas que dependen de ti? Para el año 2002, el 95% de las granjas blancas habían sido tomadas por las fuerzas de Mugabe. Pero el legado del imperio es muy evidente dentro de la propia Gran Bretaña. En 50 años, la cara de Gran Bretaña ha sido transformada. La sociedad multicultural acoge a gente, culturas y religiones de todas partes del antiguo imperio. Pero a veces, esa diversidad genera tensión racial. En el verano de 2001, violentas revueltas raciales entre blancos y asiáticos se levantaron en las ciudades y pueblos del norte de Inglaterra. El imperio se ha desvanecido desde el subcontinente. Pero en nuestras calles, los sagis blancos siguen tomando las decisiones. Nosotros somos la nueva generación de jóvenes asiáticos, ciudadanos británicos nacidos y criados, libres de los achaques del imperio, ansiosos de que se les dé un trato justo e igualitario. En la actualidad, británicos blancos, negros y asiáticos buscan su nueva identidad nacional en Europa. Los prejuicios del imperio finalmente se están desvaneciendo. Catedrático de Oxford, Tapan Ray Chaduri. Por supuesto que hay problemas cuando personas de diferentes culturas comienzan a vivir juntas. La imagen hace 50 años era muy diferente. Pero el problema en la actualidad se debe más a la pobreza absoluta que a la intolerancia y al fanatismo. Por propia experiencia, esta es la sociedad más tolerante del mundo. Me siento profundamente optimista en cuanto al futuro multicultural de Gran Bretaña. No. 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 Gracias por ver el video.